¿Nunca enseñaste tu disco? Lo vendí ¿En cuánto lo vendiste? En $25 pesos ¿Y por qué tan barato? Porque me faltaban $25 pesos para comprarme los tickets de Luciano Pereira el 14 de noviembre en Metropolitano ¿Y están tan baratos? No, 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 me faltaban $25 pesos Ah, ok, sí, sí No, no, me faltaban $25 pesos Entonces, ¿puedes ir rápido? Sí ¿Vos querés uno? Puedo regalarte uno, si querés ¡Eso! Este es para vos Muchas gracias No, de nada, son $25 pesos más Chihuahua Chihuahua, mi madre es el chihuahua ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, tú platicanos ¿Cómo has estado? ¿Qué milagro otra vez? ¿Qué se hizo que te salió acá? Un piercing ¿Le mostraste a la gente el piercing que tenés ahí? Mira, la mostrame Mira, mostrame a la gente Vení No sé cómo se maneja esto Ya, no, ya, mira A ver, te queda muy bonito, a ver Ahí está, mira Ponte el dedo, ponte el dedo Ponte el dedo Hola, Sol Leesma de la Argentina Mira, Sol Leesma acá dice que se va a poner Enseñale, enseñale Está todo el equipo Pero yo voy a dejar esto acá Está todo el equipo de Teleurban trabajando Nuestra gente de aquí de México Hola Fabiola Hola, Fabiola Hola Hola Cata Que los cumpla Vamos arriba Que los cumpla Sí, hoy se cumple de Cata Cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla Cata Lila Que los cumpla feliz ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, gracias Me alegra muchísimo Bueno, acá está Hola Liz Hola Niki Niki, Niki Bueno, contanos ¿Cómo fueron tus comienzos? Mis comienzos fueron hace tres años Y me siento Que muy entretenida Mira, Olga Bravo apareció Hola Chinito hermoso Hola Hola, Jimena ¿Qué más de eso? Te da vergüenza, ¿no? ¿Viste qué feo que se siente Que te filmen todo el tiempo? ¡Uy, está vibrando esto! Sentiste algo raro, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que como es un descivilizador Ah, lo di vuelta y empezó a esperar para el otro lado Muy horrible y sabía que algo iba a pasar Pero bueno Este revista Ha de querer estar aquí Es tu momento ¿Qué hago? Platícanos 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 A tus 284 personas Que están aquí ahorita conectadas Que le mandamos un beso Muchas gracias por conectarse A las 284 A las 285 A las 285 Ya Ya, ya Y vamos subiendo Y vamos subiendo Seguimos subiendo Exacto Pero Les voy a platicar de este disco Este disco que se llama La vida al viento Que lo voy a presentar el próximo 14 de noviembre Aquí en la Ciudad de México En el Teatro Metropolitan Donde hay canciones como por ejemplo Llegaste Es mi culpa En busca de los dos Quiero volver Loco Me gusta amarte Si estuvieras aquí Qué suerte tiene El vuelve Vuelve La canción vuelve Quiero decir esto La canción vuelve Es una balada Del cual me gusta muchísimo Y sobre todo cantarla Hice el videoclip Aquí en la Ciudad de México Pero ahora estamos promocionando Aquí en México La canción que se llama Como tú ¿Yos? ¡Chos! O como tú Y yo no me responde Y no responde No, no responde No responde Bueno, entonces estamos en plena gira de promoción Aquí en la Ciudad de México De este disco Contento estoy Estoy muy feliz De estar una vez más En Ciudad de México De gira de promoción Sabiendo que vengo a concierto Faltan algunos meses Pero cuando queremos acordar esto Pasa así de rápido Y ya estamos arriba del escenario Así que estoy muy pero muy feliz Me encanta Me encanta venir aquí a la Ciudad de México Oye, platícales ¿Dónde vas a estar este viernes? Este viernes voy a estar En mi casa No, mentira Este viernes Voy a estar en un lugar Mucho mejor que el hotel Voy a estar en un concierto Fantástico De nuestra querida Novia de América Lucero Que me invitó a cantar con ella Esta canción como tú Así que estoy Sumamente contento De que México tiene eso México me sorprende Con cosas Muy pero muy lindas Como estas Como por ejemplo Este viernes Estar en la Auditoria Nacional De aquí de la Ciudad de México Cantando con nuestra querida Lucero Muy bien Sí, estoy feliz ¿Vos estás feliz? Muy feliz ¿Se te nota muy feliz? Sí, verdad Todavía tengo aquí La cara ropa yo creo Todos estamos muy felices Oye Platícanos Sí Hace un año que vino La sensación Era el disco Y el disco Y ahora es El pie Sí Tengo una tendinitis Se me tira De repente estoy hablando Y se me tira el pie solo ¿Entendés? Y baja lentamente Qué van a decir Los vecinos ¿No? Platícanos Sé que ahorita Tuviste conciertos Sí Que ya se vencieron Ciertas fechas Sí ¿Qué sientes Al tener tantas fechas Y que ya se están agotando? Y qué bueno que me hiciernes Que aunque falten meses Aquí en México Que vayan rápido Por su boleto Porque si no Se agotan Nos va a tocar vender Otro disco No La verdad es que Me da mucha Mucha emoción Porque cada vez que Hay un concierto Y la gente viene A compartir Algo que tanto Me gusta hacer Como es la música Como hacer canciones Y que Es una bendición Muy grande para mí Porque encima Valoro y veo mucho El esfuerzo que hace La gente En comprar sus boletos En acercarse Hasta el lugar En tomarse el tiempo De conocer Cada una de las canciones En aprendérselas Porque también Es algo muy lindo Cuando subís al escenario Y te encontrás Con tanta gente Cantando tus canciones Y eso es Fantástico A mí me emociona mucho No deja de sorprenderme No deja de De emocionarme Por sobre todas las cosas Y es el momento Es un momento Eh Mágico realmente El de poder estar Arriba de un escenario Cantando Ante tanta gente Y cantando Con tanta gente Que poder compartir Las canciones Eso es Fabuloso Qué emoción Y aquí te quieren un buen Te aman Te dicen chinito ¿Por qué será? No sé No sé por qué me dicen chinito Oye Vamos a regalar ese disco No, es mío ¿No? Es mío Hace rato me lo regalaste Me lo regalaste Tiene mi nombre Es mío ¿A quién se lo regalamos? Da una pregunta El verdadero fans Ajá Se lo vas a ver Ajá Y se lo van a ver Vamos a hacer una pregunta ¿Se lo vas a autografiar? Sí, se lo vamos a autografiar Es una pregunta muy difícil Que tiene que ver con este disco Para que se lo puedan ganar Al verdadero fans Realmente Y me tienen que decir Tienen que pensar mucho Esta Esta pregunta ¿Cómo se llama la primera canción? Como tú De la vida al viento A las personas que puedan responder esta dificilísima pregunta A las personas como tú Que puedas responder esta difícil pregunta Puedes ganarte este disco Autografiado Por mí O sea, por él O sea, yo O sea, como tú La gente va a pensar que estoy loco Sí, de hecho Pero igual Y soy una persona muy seria Así que por favor En este momento En este lapso De este programa político Que le llamamos La vida al viento Vamos a... No, mentira ¿Te imaginas hablando de política? Yo no, un desastre Entonces vamos a despedirnos Que los esperas A tus redes sociales Invítalos a tus redes sociales Sí, a mis redes sociales Los invito a mis redes sociales A Instagram A Twitter Como invitan Bueno, dicen Twitter Es en Twitter Instagram Facebook ¿Hay alguna más? No, ya son esas tres, ¿no? Y YouTube Ah, y YouTube Y... No sé de qué se ríen ¿Lo dije mal? No, no, no Yo me río la sonrisa Es que la risa es contagiosa Eh, Luciano Pereira Oficial Ahí estoy Dando todas las noticias Ahora, últimamente De esto Pero también De todo lo que pasó Y de todo lo que va a venir Y de lo que va a venir Es muy hermoso Porque pronto voy a estar Nuevamente Aquí en Ciudad de México En concierto El próximo 14 de noviembre Teatro Metropolita Tienen que venir No te olvides tampoco La pregunta que te hice difícil De cómo se llama Mirá Cómo se llama La primer canción La primer canción De este disco Que tiene 10 Acá hay 10 canciones ¿Se ve? La primer canción La que tiene el 1 ¿Cómo se llama? Si vos acertás Adivinás Si estudiás Te podés ganar este disco Todo para vos Es tuyo Te lo regalo Ok ¿Nos despedimos? ¿Quiénes seguimos? No, no ¿Te podemos hacer 20 preguntas? Porque la gente tiene cosas más importantes Que hacer que mirarnos Que es trabajar Por ejemplo Así que Bye Comenta Pues Mira